Buenas, mi nombre es Raúl Zambrano, soy de Valencia, Venezuela y quería hablarles de mi experiencia de lo que fue el curso Dinero Prosperidad. Fue excelente, la verdad, temas como lo que es el dinero, lo que es el cobrar, que son temas diarios en nuestra vida, pero son difíciles de hablar, que tienen muchas creencias polémicas, por decirlo así, y en este curso no solo logras hablar de ellas, logras saber todo lo que tú crees de ellas, sino que lo haces de forma muy cómica, Lenín y José Luis lo hacen de gran forma, te hacen ver qué creencias tienes atadas a este tema, y si estas creencias son positivas para lo que tú quieres lograr, así que si quieres avanzar en todo lo que es este tema, ser próspero, este es un gran curso, lo recomiendo.